Benjamín Netanyahu ha logrado posicionarse en la política israelí como ninguno otro, y ya sea en su gestión como primer ministro o desde la oposición, siempre atrae miradas y genera noticias de primera plana. ¿Pero cómo comenzó la vida de esta gigante figura pública? Benjamín nació en Tel Aviv el 21 de octubre de 1949. Su madre, Sila Segal, nació en Palestina cuando ésta era todavía parte del imperio otomano. Su padre, Benzio Netanyahu, nació en Varsovia, cuando ésta formaba parte de la Rusia zarista. Benjamín era el segundo de tres hijos y era llamado Vivi por toda su familia, apodo por el cual sería reconocido internacionalmente más tarde. Los primeros siete años de su vida se crió en Jerusalén, pero en 1956 emigró junto con su familia a Pensilvania, en los Estados Unidos. Siendo un adolescente y una vez finalizada su secundaria, Vivi se unió a las fuerzas de defensa israelíes en 1967 para pelear en la guerra de los seis días. En dicho periodo, fue asignado a la división de comandos de élite. A partir de entonces, Benjamín participó en varias misiones especiales, destacándose como un militar ejemplar. Entre las misiones más recordadas, se encuentra el rescate de los rehenes en el vuelo de la aerolínea Sabena en 1972, cuando un vuelo procedente de Viena y con destino a Tel Aviv fue secuestrada por la organización terrorista palestina, Septiembre Negro. El avión, ya en el aeropuerto de Tel Aviv, fue sorprendido por un grupo de militares israelíes especialistas en operaciones de rescate, llamados Sayer Edmatkal. Los militares, entre ellos Benjamín Netanyahu, se hicieron pasar por técnicos que repararían unas fallas en el avión y aprovecharon la oportunidad para liberar a todos los pasajeros del avión. En aquella ocasión, Vivi recibió una bala en el hombro, pero sin duda, este acontecimiento fue un gran logro en su carrera militar. Desarro mucho mejor. Te Lloyd bañ. Tenerro. Tu te lámi.